te estoy intentando hacer esto hola cateto que tal como estamos espero que esté pasando bastante pero que bastante bien este señor va a ir para el canal este video sobre la pk de microsoft pocket edición 0.14.0 oficial y bueno me dirán para qué quiero la pk oficial si tengo tengo la build 7 me dijo un amigo de mi escuela pues mira además de que no salen las letras molestas arriba también resolvieron box se supone errores y bueno eso ha sido todo chicos suscríbanse denle like y si queréis hacemos supo supo dije queréis pero soy de méxico olviden eso olviden eso por favor bueno un saludo para mi amigo esteban que me lo ha pedido un montón de veces un saludo para diana pérez lópez otro saludo para esteban se llama esteban ulises de mi escuela hola y bueno los de mi escuela hola adiós y bueno